Vuelvo para conversar con Michael Arca, gerente de BTL, de Candau Producciones, que está desarrollando este Family Fest 2013, que hablaba antes de la pausa, con esta necesidad que tenemos en el Perú, y sobre todo en una ciudad como Lima, tan urbanizada, tan ya densa, de poder ofrecer una mejor propuesta de entretenimiento a la familia, a los chicos, no solo a los chicos, en general a todos, creo. Hay un tema aquí de potenciar su explotado en la materia, o me equivoco, Michael. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas noches. Bueno, en sí, Lima, bueno, el Perú es un país ferial, en realidad, ¿no? Hay muchas ferias exitosas unas tras otras, pero sí, hay nuevas propuestas, mucho más interesantes ahora, y creo que este Family Fest justamente va a dejar un alto estándar en lo que es ya producciones en entretenimiento familiar. ¿Y cuál es la idea central como propuesta temática? En el que se habla de evocar la nostalgia que despertaba la feria del hogar, pero potenciar la parte del entretenimiento para tener, pues, un appeal, un look, una propuesta estética más parecida a la que se da, por ejemplo, en algún país de Europa o quizá en Estados Unidos. Sí, en realidad no se trata de repetir algo que sí efectivamente ha funcionado en nuestro país. Básicamente es que hay empresas que ya experimentan con ese tipo de entretenimiento familiar, como Exim, que es la que nos vende la franquicia de Family Fest, la tenemos por cinco años, y ellos fueron los primeros que se arriesgaron, pues, a tener, en este caso, nueve producciones originales, licenciadas todas, en un mismo sitio, simultáneamente funcionando, ¿no? Algo que no se ha dado hasta ahora, tú podrás ver solamente un solo show de chicos para dos a doce años, pero en eso se queda, ¿no? Y a la gente sale y en Lima falta ese tipo de entretenimiento, o sea, donde la familia tenga que hacer un fin de semana, donde pasar todo un día entero, y escaseamos un poco de eso, ¿no? Entonces, esta nueva propuesta, en realidad, sí puede evocar un poco la parte de la exferia del hogar, pero ya hay mucho valor agregado, ¿no? Mucha alta producción, como te digo, podríamos estar cerrando cada día, tipo fuegos artificiales, tipo Disney, entonces hay una mayor calidad de producción, ¿no? Y, por ende, mayor expectativa con esto. Y ahora, en sí es específicamente la propuesta de qué va a consistir, qué atractivos principales va a tener ese Family Fest, que empieza el 23 de julio, ¿no? Sí, la primera semana va del 23 de julio al 30, en sí estamos ya teniendo fechas del 7 de agosto. Básicamente, están estas nueve producciones, licenciadas, originales, todas, ¿no? En cuatro teatros. Hay un teatro que es el de Superacción, donde está Marvel, con Spider-Man, Iron Man. Está el teatro de Hello Kitty, donde Hello Kitty es una DJ y va a hacer bailar a todas las chicas. Este es el teatro, el gran teatro, donde es para todos los chicos de Barney, Doki, Padrinos Mágicos, Frutillitas. Y hay también el teatro Star Wars, que es un... La mayoría de ellos son bastante interactivos, los niños participan. La academia y hay Star Wars. Exactamente. Les van a enseñar a hacer Padawans. Y cada teatro, finalmente, tiene una especie de alfombra roja, donde los chicos van a poder luego saludar, tomarse fotos con estos personajes. Y, bueno, son personajes todos de afuera. Hay mucha preproducción. Pero eso es para los chicos de 2 a 12 años. En realidad, la diversión es para toda la familia. Hay todo un tema de grandes, exitosas ferias que se dan individualmente, que se van a juntar en este mismo lugar. Hablamos... Claro, es como una feria de ferias. Exactamente. Una cosa así. Solo que envueltas en un concepto. Cada marca que participe en esta feria tiene que hacerlo bajo una sola condición. La marca tiene que cobrar vida e interactuar con el público de una manera lúdica, divertida. Que nosotros, como unidad de negocios de Candabu, también le proponemos cómo llegar. Hacemos una investigación de la marca y les proponemos cómo interactuar y participar con estos chicos. Claro. Ahora, ahí me imagino que lo que hay que ver es cómo adaptar toda esta oferta diversa para que conforme una sola gran oferta común. Exactamente. Que debe ser lo más difícil. Es un poco difícil porque en sí lo que nos vende Exim es el Family Fest que era puntualmente dirigido a niños de 12 a 12 años. Nosotros tenemos la libertad de poder complementar esto de acuerdo a la idiosincrasia peruana. Entonces nosotros sí tenemos varias cosas que nos identifican. El tema de la gastronomía es infaltable, o sea, tiene que ir de todas maneras. Hay muchos rubros importantes, la inmobiliaria, el tema de belleza, como lo que estamos viviendo ahora. Todo eso involucrarlo en un solo concepto, el cual le va a dar una identidad propia a la feria. Eso es lo que estamos desarrollando. Ahora, la idea es que este Family Fest se mantenga en el tiempo, replicarlo, volverlo a una tradición. Por supuesto. Este primer año es de mucha importancia y es donde vamos a sembrar. Vamos a dar el primer paso. Inicialmente lo hemos adquirido por cinco años. Va a ir evolucionando, como toda cosa, pero sí, la idea es crearle una identidad este primer año y seguramente proyectando toda la producción que proponemos, seguramente va a ser un éxito. Me gustaría seguir hablando de un día, Michael, sobre un poco también de dónde viene la idea y además otros atractivos, porque creo que hay varios más, pero me acompañas en una pausa. Sí, por supuesto. Vamos con un corte y volvemos con Michael Arca para seguir hablando de este Family Fest que va a ir del 23 de julio al 7 de agosto en el Jockey Club con la idea de tener una primera gran propuesta anual de diversión integral. Un parque y una feria que sea una agrupación de ferias y que ofrezca entretenimiento a Ño en Lima. Volvemos con eso tras la pausa.